¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Sí No ha faltado ganar, ¿verdad? Sí Pero bueno, un empate que no está mal No está mal No está mal, ¿verdad? Mira, tengo una cosa para ti ¿Cuál quieres? ¿Con la que has jugado que está sucia sudada o una nueva? Nueva ¿Nueva? Toma campeón Ponte con ellos, ponte con ellos, asistáis todos Me ha quedado un poco grande, ¿eh? Pero ahí lleváis el mismo número Sí Eso es verdad, ¿eh? El número más bonito que sí ¿La ve? ¿La ve? ¡Mira! 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 El número más bonito que sí ¡Mira! Muchas gracias Gracias, ¿eh? Tienes la suerte, que vaya bien, no te importa Gracias por todo ¡Mira! ¡Mira!